Sí que la calidad de vida de aquí de Zapara, fíjate que lamentablemente todavía estamos sufriendo los rigores de las necesidades. Hemos ido, sí hemos ido desarrollándonos poquito a poco en la parte de lo que es educación, la escuela ya está formalizada, le falta un toque nada más, pero eso paulatinamente lo vamos teniendo pues. ¿Cómo se llama la escuela? Unidad Educativa Cacique Nigales. ¿Es la única escuela que hay acá? Sí, es la única escuela que funciona, pues hay un simoncito que está para la parte de aquella, la parte norte de allá de la isla. Entonces, si en parte la educación marcha como marchan los pueblos, entonces hemos estado sufriendo todavía las necesidades básicas de lo que es, hay proyectos, no te vamos a decir que no, pero si hay la buena iniciativa del gobierno nacional, que hay proyectos de electrificación para la isla, porque todavía estamos con el servicio de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pues. Tenemos 12 horas nada más de servicio, pues. Aquí no hay una política ambiental. Algo que le compete a la alcaldía da el principio de una política ambiental de recolección. Por ejemplo, lo más que se ve en los salserines cuando hay campaña política. Apenas los vimos ahora hace una semana, los vimos barriendo un poco la isla. Ahora vas a caminar tú para allá para que tus mismos ojos vean que en verdad hace pues. Y si vamos a querer un turismo, que vamos a presentar un turismo con una isla muy sucia. ¿Cómo se queman en la basura? Lamentablemente la isla, la basura ha sido depositada en la parte, parte sur de allá, de la parte de los Mégalos. Ha sido depositada la basura al aire libre, criando una contaminación ambiental. En Zapara han venido mucha gente y cada año están viniendo más. Y este, por ejemplo, ahora en el carnaval, te invito a que vengas, vas a ver que va a haber mucha presencia de gente.